Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se brinden Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Tú eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque El divino soy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Con la música del cielo Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Gracias a todos En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Hombre tinieblas, brilla en gloria en gloria Oh Dios siempre con poder creación tú eres rey tú eres rey por siempre rey sobre la creación tú eres rey tú eres rey por siempre rey sobre la creación tú eres rey tú eres rey sobre la creación tú eres rey tú eres rey por siempre rey sobre la creación tú eres rey tú eres rey por siempre rey sobre la creación tú eres rey tú eres rey 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 alabemos con las palmas alabemos 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 con las flautas alabemos con las palmas alabemos 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 Para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mi pelea, glorifica con los timbales, símbolos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Se alabamos Dios, que todo lo que respire cante. Se alabamos Dios, que todo lo que respire cante. Todo lo que, todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la panza. Alabemos, alabemos, que alabamos Dios, que alabamos Dios. Y alabamos Dios Y alabamos Dios La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te amaré Eres todo, gobernador Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te amaré Eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú No hay nadie más Que se compare a ti ¡Suscríbete al canal! 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 Y muestra tu verdad Miramos hacia ti Por ti, por ti estamos aquí Oh, por ti, por ti estamos cantando Ábrenos los cielos, queremos verte Ábrelas con puertas, el río glorioso De tu corazón, llenando nuestra adoración Abre los cielos, ábrenos los cielos Queremos verte, ábrelas con puertas El río glorioso De tu corazón, llenando nuestra adoración Muestra, muestra tu gloria Muestra, muestra tu fuerza Muestra, muestra tu gloria, Dios Muestra, muestra tu gloria Muestra, muestra tu fuerza Muestra, muestra tu gloria, Dios Ven, muéstrate Muestra, muestra tu gloria Queremos ver tu gloria Bienvenido Ábrenos los cielos, queremos verte Ábrelas con puertas, el río glorioso De tu corazón, llenando nuestra adoración Ábrenos los cielos, queremos verte Ábrelas con puertas, el río glorioso De tu corazón, llenando nuestra adoración Ven, Señor Te adoramos, oh Rey Ábrenos los cielos, queremos verte Sí, le agradezco Ile, ábrelas con puertas, el avión Ábrenos los cielos, queremos verte ¡Suscríbete! 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 Me cambió Es la alabanza Golpe de guerra Que salen de ellos Canto de gloria Está en la gritona En la batalla En el pueblo de Dios Y cada golpe de la espada de Dios Es un bandero con torpeta y tambor Y cada golpe de la espada de Dios Es un bandero con torpeta y tambor Serán los cantos de rubino Cantos de rubino Cantos de rubino Cantos de rubino Golpe de espada Es la alabanza Golpe de guerra Que salen de Dios Canto de gloria Dan la victoria En la batalla En el pueblo de Dios Y cada golpe de la espada de Dios Es un bandero con torpeta y tambor Y cada golpe de la espada de Dios Es un bandero con torpeta y tambor Cantos de rubino 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 Y cada golpe de la espada de Dios, es un bandero con trompeta y tambor Y cada golpe de la espada de Dios, es un bandero con trompeta y tambor Cantos de rúbilo, cantos de rúbilo, cantos de rúbilo, libertad, cantos de rúbilo Cantos de rúbilo, cantos de rúbilo, cantos de rúbilo Eres tú, la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú, la esperanza que hay de tener, oh Jesús Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús Te alabaré, vivo en Jesús Eres tú, la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú, la esperanza que hay de tener, oh Jesús Confío en Dios Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, oh Jesús Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús Te alabaré, vivo en Jesús Todo tiempo te alabaré, todo tiempo te amaré Te alabaré, vivo en Jesús Me falta en Jesús, pero lo querrás Te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en el sol Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús 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 ¡Apare! 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 Ya consumidos por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor ¡Hey! Ya nada nos puede deslumbrar Nada en este mundo se te puede comparar Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente Nuestro Redentor, mi Rey Jesús, muestra tus caminos, llenaremos en tu luz, a la luz de tu verdad Jesús Tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor Si nada, si nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente Nuestro Redentor, mi Rey Jesús, muestra tus caminos, llenaremos en tu luz, a la luz de tu verdad En tu luz vemos la luz 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 Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro redentor y rey Jesús Muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro redentor y rey Jesús Muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro redentor y rey Jesús Muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad ¡Gracias! ¡Gracias! De norte a sur, de este a oeste Se oye un grito de guerra y pasión Revolución Un pueblo sale, brinda victoria Celebra fiesta, unidos por su amor Revolución Hemos nacido para esta hora Padre este día de salvación Revolución 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 Una ciudad que se conmueve, que tiembla y arde es el poder de Dios Revolución Revolución Una nación que se levanta, no se conforma con una religión Revolución Revolución Hemos nacido para esta hora Para este día de salvación Revolución 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 Revolución, revolución Con la verdad en nuestras manos Nos levantamos marchando sin temor Revolución El río fluye, contracorriente Rompe los mundos, es el río de Dios Revolución Hemos nacido para esta cor Para este día de salvación Revolución 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 Inocupable Revolución Y no desvallas, nunca fallarás En el peso de los ejes, nuestro Consolador Nos levantas, te apagas, te agilas Dios reinará por siempre Nuestro fuerte libertador Dios reinará por siempre Nuestro fuerte libertador Eres el infinito Dios El infinito Dios, no desvallas, nunca fallarás Defensor de los débiles, nuestro Consolador Nos levantas, te apagas, te apagas Eres el infinito Dios, el infinito Dios Y no desvallas, nunca fallarás En el peso de los débiles, nuestro Consolador Amor Nos levantas, te apagas, te apagas ¡Gracias! 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 El silencio mettre al revés Pon aceite en mi vida Señor de tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor dí la palabra al vivo Pon aceite en mi vida Señor de tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor Mi lámpara ativa y me gozaré y me alegraré Que me ha vestido del ilumino, el gozo de su salvación Y me gozaré y me alegraré Con cuidado he sido a las bolas, abriré el rondo Pon aceite en mi vida, Señor, de tu vuelvo en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara ativa hoy Pon aceite en mi vida, Señor, de tu vuelvo en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara ativa hoy Con cuidado he sido a las bolas, abriré el ron de mi salvación Que me ha vestido del ilumino, el gozo de su salvación Me gozaré y me alegraré en mi vida, aleluya Con cuidado he sido a las bolas, abriré el rondo Aleluya, ¿cuántos van a ir a la boda del cordero? Aleluya, a su nombre Y me gozaré y me gozaré en mi vida, en mi vida, mi salvación Y me gozaré en mi vida, en mi vida, en mi vida, el gozo de su salvación Me gozaré y me gozaré en mi vida, en mi vida, mi restauración ¡Suscríbete! 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 Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es bien Por siempre está conmigo Por siempre, por siempre, por siempre Al amanecer y al ponerse el sol Su amor es para siempre Por la gracia de Dios yo permaneceré Su amor es para siempre Cantar, cantar Cantar, cantar Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es bien Por siempre está conmigo Por siempre, por siempre Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es bien Por siempre está conmigo Por siempre, siempre, por siempre Su amor es para 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 siempre Cantar, cantar Cantar, cantar Cantar, cantar Por siempre tú eres fuerte Por siempre tú eres bien Por siempre estás conmigo Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Por siempre tú eres fuerte Por siempre tú eres bien Por siempre estás conmigo Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Por siempre Y aquí no tengo nada más que dar Todo en mí anhela solo adorar Con manos vacías vengo Con el corazón abierto Con todo mi sello creo Dios es amor Dios es amor Dios es amor Eres ciego y ahora puedo ver A tus pies mi vida vengo a entregar Mi vida vengo a entregar Con manos vacías vengo Con manos vacías vengo Con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Dios es amor Dios es amor Eres todo lo que yo quiero Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Vamos con manos vacías Con manos vacías vengo Con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Vamos todos juntos Dios es amor Dios es amor Un, dos, tres, ey Eres todo Eres todo lo que yo quiero Por tu amor volví a nacer Lo tengo todo si a ti te tengo Eres ciego y ahora puedo ver Tú eres todo lo que yo quiero Por tu amor volví a nacer Tengo todo si a ti te tengo Eres ciego y ahora puedo ver Cada una de mis faltas Cada una de mis faltas Las cubres con tu gracia Me regalas esperanza Cada mañana Cada mañana Eres sin igual Me encontró tu luz Todo lo dejo atrás Quiero ser como Jesús Eres sin igual Me encontró tu luz Todo lo dejo atrás Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Todo lo dejo atrás Tú eres sin igual Tú eres quien calma Todo lo dejo atrás Todo lo dejo atrás Quiero ser como Jesús Todo lo dejo atrás Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me transformó Despeguiré No pararé No pararé Eres sin igual Me encontró tu luz Todo lo dejo atrás Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Como alguien tan hermoso Quisiera estar conmigo Como alguien tan perfecto Quisiera ser mi amigo ¿Qué clase de perdón toma un pecado y lo hace renacer? ¿Qué clase de bondad los pudo limpiar y hacer adorar? Dignificas al pobre Y libras al cautivo Y por tu sacrificio Somos ya bienvenidos Tú eres el pan y el vino que se ofreció Y nos trajo su mesa Antes enemigos Éramos esclavos Y ahora tus amigos Es real Dios es amor Es real Dios es amor Vives en mí Vivo en ti Y tú yo soy Es verdad Dios es amor Es verdad Dios es amor Permanecemos En tu gracia Por siempre en ti Es real Dios es amor Es real Dios es amor Vives en mí Vivo en ti Y tú yo soy Es verdad Dios es amor Es verdad Dios es amor Permanecemos En tu gracia Por siempre en ti ¿Qué clase de perdón toma un pecado y lo hace renacer? ¿Qué clase de bondad nos pudo limpiar y hacer adorar? ¿Qué clase de perdón toma un pecado y lo hace renacer? ¿Qué clase de bondad nos pudo limpiar y hacer adorar? Es real Dios es amor Es real Dios es amor Es real Dios es amor Vives en mí Vivo en ti Y tú yo soy Es verdad Dios es amor Es verdad Dios es amor Es verdad Dios es amor Permanecemos En tu gracia Por siempre en ti Yo soy